Tenemos a tu móvil en las calles, adelante Andy, vamos por favor. 10 de la mañana, 6 minutos, Lagarto. Estamos en vivo en la zona céntrica, Cañada y Boulevard San Juan, aquí donde está la seccional Córdoba de AFIP. Tenemos que decir que a esta hora, Lagarto, la tensión es normal. Por lo menos hasta las 12 que está planteado, planificado, una adhesión al paro nacional. Por eso aquí estamos junto al secretario general de AFIP. Bueno, se adhieren a este paro y va a haber una asamblea posterior a las 12 horas. Así es, a las 12 interrumpimos la atención al público, con el poco público que existe en el día de la fecha, dado que los compañeros de otros sindicatos están haciendo medidas de fuerza muy contundentes. Entonces nosotros a las 12 abandonamos nuestras tareas y hacemos una concentración. Acá en planta baja de la calle Boulevard San Juan, seguramente cortaremos la calle también. La idea es cortar San Juan. Esa es la idea, esa es la idea. Estamos protestando por el impuesto a las ganancias. El objetivo no es quizá no pagar el impuesto a las ganancias, sino pagarlo de manera mesurada, como corresponde, no de la manera arbitraria y bestial con que se está castigando a los trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué no se adhirieron en porjonada completa? Bueno, obedece a que somos 18 seccionales en todo el país y en el conjunto de las seccionales había que resolver algo apropiado a las condiciones laborales nuestras. Pero estamos adheridos, estamos adheridos. Bien, Lagarto, le colocamos el auricular aquí a Mediavilla para que ustedes puedan dialogar. Sí, Mediavilla, buen día. Dos consultas. Tengo una, sí, en todas las regionales de la provincia va a ser la misma modalidad. Y la otra, los trámites que se hacen online, ¿están también suspendidos? No, los trámites online no están suspendidos, se pueden realizar, por supuesto que generarán las demoras correspondientes, teniendo en cuenta esta medida de fuerza. Y la medida de fuerza sí es en toda la provincia de Córdoba, con las mismas características, en toda la provincia de Córdoba. Es decir, a partir... Y también La Rioja, que es el área de cobertura nuestra. Es decir, a partir del mediodía... Y entonces se abandona el nombre de trabajo. Ah, está bien. A partir del mediodía no hay actividad en la AFIP si nadie va a poder hacer un trámite. Así es. Y aquellos que lo hacen online van a tener algún tipo de demora por la falta de personal que atiende las máquinas, seguramente. Bueno, muchas gracias, Mediavilla. Muy gentil, ¿eh? Seguramente, seguramente. Hasta luego, Lagarto. Bueno, gracias, muy amable. Muy gentil. Bueno, importante esto. Hasta el mediodía, aquel que tiene que hacer trámites ahí en la AFIP, los muchachos de la AFIP adhieren, los trabajadores de la AFIP, adhieren a partir del mediodía. Así es. Está bien. Bueno, Andy, no sé, algo más desde allí. Andy. A ver, ¿no? Nada más. Listo. No, Lagarto, simplemente aclarar que la atención hasta ahora, por lo menos, y hasta las 12, va a ser normal. Está bien. Bueno, perfecto. Gracias, Andy. Muy gentil.